¡Suscríbete al canal! No he podido decir que no, lo siento, te he dicho que lo siento, que más quieres que haga, a mi me afecta lo mismo que a ti ¡Fuera! 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 Existen hombres afortunados y este tipo tendrá el placer de terminar con mi vida ¿San cuánto pretenden mantenerme vivo? Tengo un plan ¿Con qué hacerme? ¿Otra vez? No lo puedo creer No lo puedo creer